Morgado tuvo un cruce en TN, ya vimos un pedacito en el tape anterior, este es el informe completo. Morgado en TN, versión completa. ¿Todos están de acuerdo en que tiene que haber una nueva ley? Sí, mira, primero una cosita sobre eso. Creo que veníamos a hablar de la nueva ley de servicios audiovisuales de comunicación. Sí. Porque están poniendo en el zócalo ley K de control de medios. Eso es una interpretación. Sí. Me parece que no, que estamos hablando de una nueva ley de servicios audiovisuales de comunicación. Porque si no se está como dirigiendo la atención... Estamos hablando de lo mismo nada más que periodísticamente... Me parece que no es correcto. No, a mí me parece que los periodistas lo pueden titular como consideren. Sí, claro, pero si hablamos de un periodismo independiente... Y si hablamos de libertad de expresión, cada periodista puede titularlo de la manera que quiere. Está bien, pero me parece que, bueno, que en ese caso yo puedo avalar o no, digamos, zócalo. La verdad es que no estoy de acuerdo. Por supuesto. Yo estoy hablando de una nueva ley de servicios audiovisuales. No, que no esté de acuerdo es una cosa que sea incorrecta o es otra. No, pero en ese caso hay que decirle a la audiencia entonces que, bueno, que he estado en un conflicto de intereses, pero lo tengo que blanquear. Si no, estoy dirigiendo y estoy haciendo una especie de colonización de la subjetividad. Diciendo plenamente en esto, como periodistas tenemos la posibilidad de editar... No, pero... Perdón, perdón. Tenemos la posibilidad de poner el título que nosotros queremos. Y además, obviamente, está en esta silla para decirlo. De disentir y no estoy de acuerdo. Pero, bueno, para mí no es una ley de control de medios y me parece que esté mal que... Porque no es objetivo. Eso implica un... Este... Está implicando una toma de partido. Y a mí me parece que lo importante de esta ley es... Bueno, pero en todo caso es la misma toma de partido que está haciendo usted, diciendo que eso para usted no es correcto. No, lo que estoy diciendo es que no se presentó como ley K de control de medios. No. Eso está implicando... No, ese es un título periodístico. Es un título periodístico. Pero no estoy de acuerdo. Aclaración al debate. La diferencia es que Claudio Morgado es diputado y representa a una parte de la población. Y los medios se dicen independientes. Se entendió, ¿no? Y además esto no es de este gobierno. Es algo que se copió del estado chavista de Estados Unidos de una modificación de 1996 que hizo la FCC en relación con el fallo Prometeos. El estado castrista de Gran Bretaña revisa las licencias cada año. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nosotros estamos justamente tomando lo mejor de la normativa de... Cuando se da dentro de este contexto. Perdón, me parece un chiste, ¿no? Bien, le salió bien, ¿no? Me parece, me parece. Ahora, Morgado estuvo brillante porque en esa circunstancia tenía que empezar por donde empezó, que era por señalar el zócalo. Y lo que dice Carnota sobre que es una interpretación y que los periodistas podemos poner lo que se nos antoje, no es así, digamos. No tiene ninguna... No es así. No tiene ningún justificativo eso. Uno, por supuesto, puede interpretar la realidad como quiera. Eso es parte de la libertad de cada persona y de cada periodista. Pero en el contrato con el espectador, uno ve un debate, lo encuentra avanzado, quiere saber sobre qué están debatiendo y va al zócalo. El zócalo, técnicamente, para un periodista, cumple un papel informativo. Es como un título. Es como un título. Pero te tiene que orientar en el tema del que se está hablando, ¿no? Te tiene que bajar la línea de lo que tenés que pensar sobre la gente que está hablando. No, pero es que el único título que debería justificar lo que el periodista está pensando es el título de una columna de opinión. Claro. Todas las demás no, digo, por género, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, lo que está diciendo ese periodista, ¿cómo es el nombre? Fernando Carnota. Igual me lo voy a olvidar, pero Carnota. No, no, asociación libre, rimando con algo libre. Él está diciendo, le está diciendo, supongamos la ley, se planteara una hipotética ley que ya hubo, de reducción de salarios, de reducción de salarios, de ajustes de salarios a trabajadores y jubilados, como ya hubo en alguna época no tan dejana. Y en vez de poner esa ley de reducción de salarios, pusieran la ley de armonía y equilibrio de los salarios. Eso es lo que está proponiendo Carnota. ¿Por qué no es la ley de control de medios? Ahí yo me he tomado el trabajo de ver cuáles son los argumentos para decir que es una ley de control de medios. Y yo encontré, fuera de los argumentos empresariales, porque también los hay, del estilo de que por qué no tener cualquier cantidad de medios en manos de un solo propietario en cualquier lugar de la Argentina, yo encontré dos argumentos. El primero es el famoso artículo que dice que se van a revisar las licencias cada dos años. Ese artículo, desde el principio, estuvo planteado en relación a las nuevas tecnologías y la revisión no es sobre las licencias otorgadas, sino sobre la posibilidad de abrir nuevos juegos de licencias a partir de que efectivamente la digitalización, por ejemplo, va a abrir muchas más posibilidades de señales de televisión o de radio. ¿Esto quiere decir que no es cierto que cada dos años pueden hacer caducar la licencia que le otorgaron los medios? Eso en la ley era clarísimo en el proyecto primero, pero además fue corregido. El que está enviado al Parlamento ya corrigió ese artículo. O sea, queda claro que no tiene nada que ver con el otorgamiento de licencias por 10 años y que luego tienen 10 años más de renovación. No toca ese tema, toca el tema de la aparición del espectro, de nuevas posibilidades. Bueno, ese es un tema. El segundo que encontré, que me parece la verdad que sería interesante discutirlo, es el porcentaje de producción nacional dentro del radio y televisión. 60% propone. En el caso de radio es del 70%, en el caso de televisión es un poco menos. Pero, digamos, esa es una discusión. La ley tiene que decirle o no decirle a las empresas privadas el porcentaje de producción nacional. Esa es una de las cosas que me parece interesante discutirla. Yo diría, ¿cuál es el modelo que siguió esta ley que se propone? El modelo europeo. En el modelo europeo hay una tendencia de protección del audiovisual europeo y las protecciones van por el lado de legislar sobre las cuotas de pantalla que tiene que tener la producción europea. Todos los que conocemos el caso de las telecomunicaciones en el mundo sabemos que Estados Unidos tiene un avance inmenso sobre todo el territorio del planeta en materia de producciones. Empezando por la Argentina y por toda América Latina. Europa se defendió de esta manera. Yo digo, ¿tenemos o no tener una política de defensa de nuestra producción nacional? E incluso yo levantaría la mira, latinoamericana. Con lo que eso implica para los trabajadores de los medios, ¿no? Para la producción nacional y para ver, por ejemplo, ¿vemos acá series o cine colombiano, mexicano, brasileño en nuestra televisión? No, por eso es chavista, por lo del Chavo del Ocho que ya va a reír. Se lo estamos viendo ahora. ¡Oh, Dios mío! Se lo estamos viendo ahora, por otra vez más. Se murieron más de la mitad y lo seguimos viendo.